miren lo que me estoy comiendo un guarache esto está muy bueno pero esto está muy grande para poderle dar mordida a este lado le puse salsa roja a este lado le puse guacamole la salsa roja es una rica y deliciosa salsa muy buena muy buena Esta salsa Está muy rica esa salsa Bistec Es bistec encebollado My neighbor Mi vecino Estamos en las alturas Esta es comida Típica mexicana Voy a ver si puedo sacar un temprano de parache Con todas las cosas Miren Mmm Mmm yo cuando hago guaraches yo no hago esta preparación de masa esta está preparada especial para guaraches y 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 hay variedad de salsas no puedes coger la que uno quiere es una tienda mexicana esta salsa roja se parece mucho a la gente de california porque ya existe rubios tacos de rubios los famosos tacos de pescado esta salsa se parece a esa salsa a la salsa quemadita a mi esa salsa me gustaba con los tacos de pescado cuando yo estaba en califas mmm 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 aquí en Houston no hay tacos de rubios mmm 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 son unos tacos de pescado hechos con mmm los sirven con chips y son estilo mmm 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 de la frontera con médico allá en por el lado de california por san diego por tijuana rojo ... r , r r r r y r i r want No sé si son de rosadito Se me fue al avión Pero ahí en el restaurante Dicen de qué origen de México son De qué originario son Donde la receta nació Ahí en México Pero esa salsa me hizo recordar ahorita A esos tacos Me voy a pasar un accidente con este Guarachito Guarachito Como raspa Raspa sabroso Ok amigos Pues esto fue todo con este delicioso Guarachito Tradicional mexicano Muy riquísimo Con sus variedades en distintos estados del país Creo que este es un estilo Michoacán Porque lo compré En la Michoacán Store Ok Nos vemos en el próximo video Y si te gustó Regálame como dice Mayero Fren Un big like Que guayito